Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar Oristán Argentum, Reserva 2009. Es un cupash de templanillo y cabernet Sauvignon elaborado por bodegas Lozano de Villaruledo, de la provincia de Locete y amparado en la denominación de origen La Mancha, vinos de color y sabor universal. A la vista presenta un rojo picota, de capa alta, con el ribete levemente anaranjado, muy limpio y muy brillante. Aromas de intensidad media, con recuerdos a fruta roja madura, terrosos, retama, bajomonte, la verdad es que pide unos minutos de oxigenación y pide un poquito de temperatura. Este vino idealmente sobre los 16-18 grados. Lo confirmo en boca, tiene un paso a boca carnoso, vivo, muy estructurado, un tanino firme, pero redondo, amable, perfectamente compaginado con una leve acidez fresca, que le aporta vida, cuerpo. La verdad es que es un vino de paso largo, que pide unos 16-18 grados, una copa amplia de cristal fino y que perfectamente armonizará cualquier tipo de embutido ibérico, a lo mejor jamón. Pienso que cualquier risotto arroz y arroz meloso le va a ir muy bien, recomendaría pescados azules, el tartare bonito, el clásico marmitaco y pienso que el ideal será un queso de media o curado, como puede ser un manchego o una carne roja y ponerme mucho de la mancha o un buen cordero de chal. En cualquier caso, disfrútese siempre que se pueda, bien servido, de buen humor y buena compañía. Salud y mucha mancha. Música ¡Gracias!